No sé cuánto más voy a resistir en la calle No sé cuánto combustible queda en mi tanque Necesito algo de calma Necesito algo de calma Tanto tiempo recorriendo caminos que llevan a ningún lugar Ningún lugar Buenos Aires, eso está bien de hoy No voy a dejar que en la ciudad me traiga Cuento los días, cuento las horas No van a desmantelarme Necesito algo de calma Necesito algo de calma Hace tiempo renuncié a lo que quería hacer Igual sigo, hoy respiro No estoy estacionado esperando el final Como los que quedaron atrás Los que quedaron atrás Buenos Aires, eso está bien de hoy No voy a dejar que en la ciudad me traiga Cuento los días, cuento las horas No van a desmantelarme No voy a dejar que en la ciudad me traiga Cuento los días, cuento las horas Cuento los días, cuento las horas Necesito algo de calma Necesito algo de calma